¡Alcantica banda LL! ¡Hola mis amigos de Chalateando! Por acá tenemos un participante de lo que es de la gran banda LL Un saludito a nuestros amigos de Chalateando Quiero mandar un saludo muy especial para el canal de YouTube Chalateando Y parte de sus amigos, porque dicen la clínica banda LL ¡Excelente! ¡Muchas gracias! ¡Siguimos en la fiesta! ¡Venganse hijo! ¡Venganse para acá! ¡Ahora mis amigos de Chalateando vamos a tener presencia de nuestro querido Andy Gutiérrez! ¡Claro que sí quiero que yo reciba con un fuerte aplauso a mi compa Andy esta bonita noche! ¡¿Nos escucha?! ¡Venga a ver! ¡Vamos a ver esta canción! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Dicen! ¡A ver compa Chuy! ¡A ver compa Chuy! ¡A ver compa Chuy! ¡A ver compa Chuy! ¡Y desde aquí! ¡A ver compa Chuy! ¡En mi corazón! ¡Y haciendo características! ¡A ver compa Chuy! Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar por acá, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de quererme, yo voy a quererla bonita. Pero a la antigüita, y es que es la que mejor suena. Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar por acá, pero a la antigüita, a la antigüita. Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar por acá, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de quererme, yo voy a quererla bonita. Pero a la antigüita, a la antigüita, a la antigüita, a la antigüita, a la antigüita. Y un grito fuerte, sin tala. Y bregan fuerte las notitas. Para mi compadre, tremendo placerazo, viejo, por todo lo que me dice, viejo. Mire, viejo, lo que nos traen por aquí. ¿Qué nos traen? El mejor mecánico de sin tala. No, viejo, es aquel, viejo. Es el... Eso, el ayudante. Repara teléfono, hay cualquier contratación, viejo. Ahí vamos a estar. ¿Saben cómo me dicen? Échale conmigo. Me dicen enamorado, pero de eso nada. Tengo un embarazo, hay un teléfono, y el regalo con suerte. Para que sigas a contar con mi vida, pueda pared y me ah. ¿Te va a muerto, papá? Soy el amor. Ay, 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 ay. Vengan los sonritos esta noche. Por presumir a mis amigos me solté Que en el amor ninguna pena me adicula Y pa' probarles que sus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platicé de que me encontré con tu amor Y que sus brazos se dejaron de crecer Y por eso es el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Quiero que sepas la verdad Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Salir por mi vez me preguntan Que es lo que ha sido en tu vida Hasta el que vivimos Siempre te voy a recordar Y hoy en día mirando ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por mi herida Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Es lo que ha sido de tu vida Así como don Gabriel, porque te digo razones Te recibo el viñano, te abrimos corazones Vives pa' morir y te, y al perder la vida No hay evoluciones ¡Piéchale, compachino! 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 Pero que tanto es tan rico Una curruma ha pedido Por si se lo abrazó Para mis amigos Cuando no hay dinero Y no es tan querido Y sea agradecido No tengo necesidades De bendigar amistades Pero en todo el sol No me descartes Y de arriba y de abajo No me descartes No me descartes Esa no es mi clase Y ahora que aquí estoy parado Y me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y vino un parciano Y llevo su recuerdo Y para todas las viejas Bueno, vamos con esa que dice acá Y para todos los paroles Se suena el chico A seguir disfrutando Siguiendo distiando Porque estamos con lo que mejor suena Y para todos los paroles Que le ven todo el rato Que te peguen Y para todos los paroles Quisiera muy irme Para una buena pena Porque estoy amarte Megitamos problemas A través del paso No quiero buscar Las ganas Las ganas No serán por nada Tengo mucha prisa Pisa por ir a buscarte, todo lo que me siento, me das el coraje, fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú hiciste, lo peor que he vivido. Pisa por ir a buscarte, todo lo que me siento, me das el coraje, fue la decepción más grande que he vivido. Pisa por ir a buscarte, todo lo que me siento, me das el coraje, fue la decepción más grande que he vivido. Pisa por ir a buscarte, todo lo que me siento, me das el coraje, fue la decepción más grande que he vivido. Pisa por ir a buscarte, todo lo que me siento, me das el coraje, fue la decepción más grande que he vivido. Pisa por ir a buscarte, todo lo que me siento, me das el coraje, fue la decepción más grande que he vivido. Pisa por ir a buscarte, todo lo que me siento, me das el coraje, fue la decepción más grande que he vivido. Pisa por ir a buscarte, todo lo que me siento, me das el coraje, fue la decepción más grande que he vivido. ¡Ay, mami! ¡Cánchame! Pisa por ir a buscarte, todo lo que me siento, me das el coraje, fue la decepción más grande que he vivido. Pisa por ir a buscarte, todo lo que me siento, me das el coraje, fue la decepción más grande que he vivido. Pisa por ir a buscarte, todo lo que me siento, me das el coraje, fue la decepción más grande que he vivido. Pisa por ir a buscarte, todo lo que me siento, me das el coraje, fue la decepción más grande que he vivido. Ajá, fíjate por ir a buscarte, todo lo que me siento. Si saben esta canción, ya saben qué decir. Ustedes van a decir ¡Ay, papi! Otra vez, vamos a repetir otra vez. Vamos a hacerlo más fuerte. Dicen ¡Ay, papi! Y arriba las mujeres soldadas. ¡Soy yo! Bueno, vamos a seguir con más música en esta bonita noche, compadre. Queremos presentar nuestra bonita noche a mejor clarinetista de toda Centroamérica. A él le decimos Ok, seguimos con más música en esta bonita noche, ya. Ahora les quiero presentar la siguiente canción. Eso, ya. ¡Lancho la! Y todos los mayores brincando esta noche dicen ¡Bringgando! 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 Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Son varios de dice y no sé qué hacer conmigo Le doy el su aire si se compra una botella Le doy el su aire si se compra una botella Se arregla la banda con la primera canción Y la Chona con la Chona Y la Chona con lo gusta bailador Y la Chona con lo gusta bailador La gente la mira y le empieza a gritar ¡Bravo la Chona! ¡Nadie fue de igualar! ¡Bravo la Chona! ¡Nadie fue de igualar! ¡Y la Chona se mueve! ¡Y la mente se mueve! ¡Y la mente se mueve! ¡Y la Chona se mueve! ¡A la música le toque! ¡Güeya baila de todo! ¡Y la Chona se toque! y y y y y y y y Y el mecánico, el mecánico, el que repara celular. ¿Qué pasa? Así se vive hasta este momento, mis queridos amigos de YouTube. Un bonito ambiente con una musiquita agradable y por supuesto disfrutando en familia. Un saludito a todos nuestros amigos de Chalateando, a nuestros suscriptores y por supuesto a todos aquellos que a través de estos medios ven nuestros videos. Un saludito a nuestros amigos que siempre nos están viendo en Estados Unidos, en Boston, Nueva York, Georgia. Un saludito a todos nuestros amigos. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. ¡Vamos! ¡Vamos!